En condiciones estáticas, como la bipestación, nuestra musculatura debe mantener unos niveles bajos de activación para evitar su sobrecarga y su fatiga. Si existe una buena mecánica y un buen control motor, un reclutamiento mínimo es necesario para mantener esta actividad basal en condiciones favorables. Por otro lado, cuando caminamos, nuestra musculatura debe generar suficiente nivel de actividad para mantener una correcta estabilidad articular. Actualmente se usan las plataformas de presiones para medir la fuerza a la que está sometido el pie. Las cámaras para medir el movimiento en la pisada, pero muy pocos profesionales combinan esta información con la base de nuestro sistema, la actividad muscular. La activación de los peroneos y el tibial anterior es fundamental para la estabilidad articular del tobillo, tanto estática como dinámica. Su falta o exceso de activación afecta la capacidad del paciente para controlar esta articulación y no es lo mismo encontrarse con un déficit que con un exceso. Y el problema es que puedes solucionar una disfunción física, como un pie cabo o valgo, pero puedes mantener la alteración muscular e inducir a tu paciente a otra lesión o molestias nuevas. En este post vas a aprender a valorar la eficacia de tus plantillas a través de la función muscular, con un ejemplo real de poda activa. Un paciente acude a poda activa buscando una solución a sus roturas fibrilares recurrentes. Sus podólogos siguen el siguiente protocolo. Primero, realizan una valoración en camilla. Los rangos de movilidad y de fuerza están dentro de los parámetros de normalidad. Segundo, realizan un estudio biomecánico. En este se aprecia que el paciente presenta pies cabo valgo y una gran inestabilidad de tobillo durante la marcha. Y el último paso es cruzar toda esta información con una evaluación neuromuscular del peronero largo y el tibial anterior con electromiografía. En primer lugar, le pedimos al paciente que permanezca en viperestación sin moverse mientras evaluamos su musculatura. Fíjate en los resultados. Visualmente no se aprecia inestabilidad. Sin embargo, para mantener este equilibrio, la musculatura se ve obligada a aumentar su actividad y realizar ajustes bruscos y súbidos. Una actividad muscular aumentada y constante en el tiempo puede traducirse en fatigas y molestias para tu paciente. Y con este objetivo, el uso de plantillas puede ser un gran aliado para disminuir los picos de inestabilidad del tibial anterior y del peronero largo, evitando su sobrecarga. Una vez diseñadas y colocadas las plantillas, vuelves a medir y compara los resultados sin y con plantilla. Mira qué diferencia en esta gráfica. Los músculos ya no presentan esos picos propios de la inestabilidad. Por último, le vamos a pedir al paciente que camine mientras evaluamos su actividad muscular. ¿Qué ocurre en esta situación? Durante la marcha sin plantilla, la actividad del tibial anterior y del peroneo largo disminuye, mermando su acción estabilizadora, que juega un papel muy relevante en la inestabilidad evidenciada en las pruebas biomecánicas hechas en el principio de nuestra sesión. En las pruebas con plantillas, puedes observar cómo aumenta la actividad de ambos músculos, favoreciendo una mayor estabilidad del tobillo y del pie, con todos los beneficios que esto conlleva en la activación de la musculatura del resto del miembro inferior. Por lo tanto, un déficit físico, como puede ser tener menos estabilidad, fuerza, menos movilidad articular, puede tener origen en una mala función muscular. Por esta razón, realizar una corrección de la biomecánica del pie y controlar sus modificaciones neuromusculares se convierte en un pilar clave para garantizar el éxito en tus tratamientos y una rehabilitación que de verdad funcione. Estás un paso más cerca de dominar la base de todo movimiento, la actividad muscular. Nos vemos en el siguiente post.